¿Te sorprende verme, Makunga? Pues estoy aquí para aclarar las cosas como un verdadero león. Esto es suficiente, león, para ti. ¿Qué te parece esto? Esto es por engañarme. Y esto por robar el puesto de papá. Y esto por humillar a mi familia. Y por hacerme quedar como tonto. ¿Te rindas? ¡Claro, vete corriendo! ¡Cobarde! ¡El agua! ¡Se ha ido! ¡El estanque jamás se había secado! Vamos a necesitar muchos más hoyos para morir. ¿Y cómo pasó? Fuera de mi camino. ¿Qué sucede aquí? El abrevadero se secó. Apenas hay agua para uno de nosotros. Sí, gran observación, Shirley. Soy Bobby. ¡Makunga! ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¡Silencio! No hay agua para todos. ¡Escúchenme! Temo que solo hay una solución para esta horrible crisis. Habrá que pelear por ella. ¿Pelear por ella? No podemos pelear por ella. ¡Qué locura! No es justo, tú ganarías. Exacto, Shirley. ¡Soy Bobby! Lo siento, amigos, pero la vida no es justa. Ahora yo estoy a cargo gracias a Alekei, el león bailarín. Por favor, Makunga. Es lo único que hay de agua en la reserva. Si tienes sed, tú vas a tener que ir a buscar tu agua fuera de la reserva. ¿Fuera de la reserva? Nadie sale de la reserva y sobrevive. Yo salí de la reserva. Y sobreviví. Sé que lo puedo solucionar. Parece una tubería tapada. Eso nos pasa en Nueva York siempre. Solo caminaré río arriba. ¿Río arriba? ¿Fuera de la reserva? ¿Tú? Sí, yo destaparé la tubería para que regrese el agua. ¡Bien! Te ayudaría a empacar, pero después de ver ese sombrero creo que ya estás listo. Sí, búrlate. Adelante, ríete. Ríete como un loco. Probaré que te equivocas. Deberías probar con la danza de la lluvia. ¡Suba sabría qué hacer! ¿Dónde está Suba? A nosotros no le importamos. Suba debería estar a cargo, no tú. ¿Dónde está Suba? ¡Ok! ¡A callar! Como medida adicional, consultaré a Suba. ¡Miren! ¡Suba! 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 ¡No! ¡Hala, Key! ¡Volvieron! ¡Qué alivio que estén bien! Fuera de mi camino. Vaya, 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 vaya. Escucha, Suba. Si mal no recuerdo, te retiraste de la manada. Y tú fuiste desterrado. Así que nada cambia en este lugar. Todo sigue igual que antes. Ya sé. Es más, te entregamos humildemente esta muestra de admiración. Es una mariconera, muy popular de donde vengo. No sé qué decir. Seguirás siendo rudo y llevarás tus cositas. ¿La correa se ajusta? Sí. Esto me va a ser muy útil cuando salga a explorar. Pero todavía siguen expulsados. Imaginamos que lo dirías. ¡Bolso de mano! ¡Gatito malo! ¡Solo! ¡Au! 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 Te mereces esto, hijo. Bienvenido a la manada. Gracias, pa. Pero este cetro es tuyo. No, no, hijo. Nuestro. ¡Mi hijo! ¡El rey de Nueva York! ¡Ese es mi bebé! Últime que no, hijo! No, no, hijo. ¡Un rey de Nueva York! ¡Mi hijo! No, no, no. Porque se ha , no. ¡Se lee de Nueva York! ¡Gracias!